En el marco de la Estrategia Nacional Biodiversidad, tu solución basada en la naturaleza, el Marina realizó el lanzamiento nacional del Manual para el Manejo y Reproducción en Cautiverio de la Especie de Venado Colablanca. Este es el manual que el día de hoy es un material, como decíamos, bien manejable, muy sencillo. Son pocas páginas, pero está de una forma muy gráfica, muy visible, que es por donde nosotros con las imágenes se capta mejor la información. Y paso a paso, cómo se hace el zoocriadero, cómo hay que manejar la especie, cómo se puede reproducir, cómo tratarla en su periodo de reproducción, ¿verdad?, la hembra. Entonces son muchos aspectos, incluyendo la alimentación, cómo el protagonista puede tener su zoocriadero de venado colablanca. Se nos implementaría porque como el reciclaje ahorita está un poco bajo, ya entonces trabajaríamos de otra manera. Y eso es lo que quiere la cooperativa, es implementar varios y apoyar también a la comunidad, porque esto también va a traer más empleo para muchos socios de la cooperativa o familiares de los socios de la cooperativa. Nos viene a dar cómo nosotros debemos mantener esta especie, este de venado y este garrobo y todos los animales silvestres que hay en la tierra, para que nosotros mantengamos, seamos protagonistas de esto, para que nuestros hijos ya, si nosotros no los ponemos al frente de esto, nuestros nietos ya no van a ver esto. Entonces nosotros queremos que nuestros nietos miren todas estas especies que hay en la tierra y que las mantengamos. Este manual está elaborado de una forma muy sencilla y práctica para que nuestros protagonistas cuenten con el paso a paso de la reproducción de esta especie, el trato de hembra en su periodo de reproducción y el tipo de alimento para tener animales saludables. Oficina de Comunicación, Marena.